¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todos Somos Cramer hoy. Todos Somos Cramer. La verdad ha sido un esfuerzo muy grande de mi parte porque tuve que bajar algunos kilos. Como pueden ver, estoy más esbelto. También... López. Sí, sí, tuve que cortarme el pelo para estar igual que Cramer y hacer este programa especial, especial. Tenemos un panel de solo Cramers. Solo Cramers acá. Y vamos a irlos presentando. Cramer de bigotes. Claro, hay Cramer... ¿Con el bigote de Alexis? Claro, que hay un Cramer con el bigote de Alexis, por ejemplo. Cramer. Sáquese la máscara, Aldo. A ver. No era Cramer, no era Cramer. A ver, ¿será Cramer quien está al lado de Aldo? No es Cramer tampoco. Gonzalo Jara. No me da para Cramer. Cramer sin diente. Aquí... Con Carie. A ver acá. Cramer, es Cramer. Más juvenal, ¿eh? No es Cramer, no es Cramer, es juvenal. Vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. Obviamente, esto sería muy difícil que fuera Cramer la señorita. Yo lo he visto, yo lo he visto hacer papeles. Es con pelo largo. Pero claro, sería... A ver, ¿es Cramer o no es Cramer? La liana. Es careca. La liana. La careca. La careca. Es la vero, es la vero, es la vero. Está muy bueno, muy bueno el chiste, ¿ah? Vulgar para arriba, muy bien, muy bien. A ver, es Cramer, es Cramer este... Oh, está gordito, está gordito Cramer. No, sería difícil, ¿eh? Como mucha ponchera. A ver, es Cramer, es más caro ese, no es Cramer. No. No, no es él, no es él. Y entonces queda uno. Vamos a creer. Puede ser Cramer, ¿ah? Sí, sí, pero que haga una arragona. A ver, es Cramer polaco. Es Cramer o no es Cramer. Es Cramer polaco. Polmiron. No. A ver, dale, juegues. Almiron. No. No. Es Almiron. Pero hay una queja. ¿Cuál? No tiene el ojito para poner en la nariz esto. Sí. ¿Puesta respirar? Puesta respirar, sí. Y ahora me voy a descubrir yo, porque en realidad vamos a tratar de imitar todo lo mejor posible a Cramer. Este es el momento de sacarme la máscara. Sí, redol de tambores. ¿Carameli? Redol de tambores. A uno, dos, tres. Salve el momento. Salve el momento. Una buena sorpresa o una mala sorpresa. No, muy buena. Oye, increíble, sacaste mi voz. Rápido. Sí, muy rápido. Salió muy bien. Traté de hacerte la mímica para ver si se sentía todo fluyendo. Así que, gracias por invitarme al programa. No, por favor. Todos somos técnicos. Muy contentos. Espero que lo pasemos bacán. O sea, por favor, asiento. Muchas gracias. ¿Aquí? Sí, 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 sí. Hola. Hola, Estefan. Bueno, Estefan, es el programa humorístico que más ha sobrevivido en la televisión china, Estefan. O sea, hemos hecho un esfuerzo por mantener en alto... No, y se han mantenido muy bien y tienen una muy buena audiencia, así que... La verdad es que de repente hay que hablar de deporte. Lo único que te pedimos... Al rato. Lo único que te pedimos es que no lo eches a perder el programa. Hay presión. Tranquilo, güey, aunque no nos eches a perder, güey. Estamos... Estamos marcando muy bien todos los días, así que... Sí, yo sé, lo he visto y además por las redes, por las TNT, por las redes sociales anda muy bien. Sí, sí, sí. En el momento está ese teta. Hay gente que no hace mierda, güey. Es un mito eso. Pero ¿a quién no? Es verdad, es verdad. ¿A quién no? Es difícil eso, pero hay que aprender a llevarlo. Es verdad, es verdad. Sí. ¿Cómo... Bueno, estás con un podcast. Sí, estamos con un podcast. Nació desde... Querer Volver. Hace tiempo que no hacía cosas. Y de repente, un día dijimos ya, maquillémonos de Alexis, un personaje que uno domina, para ir a tratar de hablar y fluir. Simplemente fluir. Y eso fue lo que hice con Barty, con Barty Botox. Con Superman y con Labraña, así que... Me sentí como en casa. No, y eso quería expresar, como uno lo pasa tan bien en esto, que perder de disfrutar es complicado. Entonces, pasan los años y encontrarse como con esta sensación de pasarlo bien, era lo que quería conectar. Funcionó. Y después dije, bueno, ¿por qué no armar uno en la productora? Hicimos, visto, o sea, Gareca, con la lista de los 55.000. Si un día una cosa puede pasar, otro día otra cosa puede cambiar. Visto, o sea, que no... Y ahí surgió también hacerlo con los chiquillos. Y después, bueno, pensamos que sería interesante poder abrir la conversación a los programas que la gente está viendo, para que uno también pueda relacionarse con otras personas y vivir experiencias. Y fue una linda experiencia con Juvenal y con Vichy, que uno los termina conociendo también en el momento, cuando te pones de acuerdo. Ellos también son testigos de mis nervios, de verse, de sentarse, que fluya. Entonces, es una instancia de... Uno siempre piensa volver, aunque las cosas nunca sean como antes, pero tratar de encontrar y recuperar el ojo del tigre, como decía Rodríguez. Yo creo que lo que me llama la atención, lo haces muy bien, y cuando te vimos el otro día con Juvenal, estabas metido muy en el personaje. Increíble, porque te metías... Y no me salía. Y no te salía. Pero uno que te conoce ya con el personaje y sin los personajes que haces, a mí me da la sensación que Estefan es un tipo tímido, un tipo que no es así de andar haciendo chiste todo el día, sino un poquito más recatado, más apagado. ¿Puede ser así? Sí, totalmente. Soy... Creo que siempre he dicho que la exposición es mi debilidad al mismo tiempo. Me avergüenza. Siempre he sido tímido. Y de mi hermano yo creo que era el más quitado de bulla. Pero quizás eso mismo internamente hacía que hoy aquí estoy, a lo mejor así, por eso empecé a hacer esas cosas, que exponerse, hacer el ridículo, y se empezó a profesionalizar. Y claro, en los momentos en que no estoy, quizás no soy tan bueno para la talla, no estoy así prendido, pero es porque quizás estoy concentrado en tratar de hacerlo bien, en meterme en el personaje, y que el personaje hable y que sea el chistoso en esa instancia. Viste, veamos un poquito ese fragmento, para que la gente sepa de qué estamos hablando, los que no lo han visto. Yo creo que todo el mundo lo ha visto, se ha viralizado como loco esto. Ah, buenísimo. Esta estrella, una me pertenece. Sí, y te lo quería decir también. ¿Viste jugar al biche? Sí, lo vi por video. Sí, sí, sí. Tiene más años que los noros. Sí, pero lo mío es normal, pero este fue a dirigir a Argentina y quería que le pagaran todavía. Todavía está esperando que le pagaran. Tú sabes que tuve... No, no. Tuve en juicio 10 años con Newell's. ¿Por qué? ¿Por ser fome? Oye, que siempre es difícil verse, ¿eh? Porque yo soy mi principal hater. Pero verlo ahí genera algo como divertido, porque uno se pone a tirar los chistes y todas las cosas, así que ahí está la vergüenza y todo lo que Lío también dice, que él no se ve, no ve ni una entrevista, ni un partido, porque me da vergüenza. Entonces de ahí yo voy sacando al personaje que más allá de lo que pueda decir es la vergüenza. ¿Qué dice Lío Messi del partido en el que nosotros los chilenos consideramos a algunos que nos robaron? ¿Qué dice Lío? No, lo dije, lo expresé, lo comuniqué, lo dije anteriormente, lo dije al principio, creo que ya está. Nosotros ganamos todo y pase lo que pase, estoy disfrutando. Me la estoy pasando bien y me da vergüenza. Oye, Estefan, ¿desde chico fuiste así? O sea, ¿te gustó desde tu juventud? ¿Qué sé yo, era ahí el más chistoso del lote de los amigos en el colegio? ¿O eras más bien tímido? O sea, yo creo que tímido, pero a mí me gustaba participar. En el colegio yo hacía la animación en los actos cívicos, nadie quería participar, entonces además de animarlo, hoy a continuación el tercero medio y me presentaba a mí mismo y yo subía. En esa época hacía los personajes del momento humorístico, Meloni Melame, son buenos amigos, por eso es que siempre se encuentran unidos. Hacía Peter Benino, ¿no? Y esos personajes que eran siempre, bueno, el futbolero lo hacía yo ahí y para mí era muy lindo porque sentía esa misma efervescencia que se sienta hasta el día de hoy, que te aplaudan, que se genere una energía rica. Y me acuerdo que mis profes me decían, tú te vas a dedicar a esto. Y como yo siempre lo vi tan lejano, nunca lo vi como una opción de decir, yo voy a transformarme en un comediante, un imitador. Y ahí comenzó un viaje que fue superar muchas barreras o de superar vergüenza, de ir al riesgo y me empecé a atrever. Y un día ya me largué. No, está bien, está perfecto. Estaba estudiando educación física, que estudié tres años y un compañero me vendió un PlayStation. Y yo decía, oh, imaginais, voy al cuánto vale el show y me va bien y me lo puedo comprar. Entonces justo se dio una instancia que fui al cuánto vale el show, me gané la plata, gané el concurso, me compré el PlayStation, pero ahí me pasó algo así en escena que yo dije, esto me gustó, ojalá que pueda seguir existiendo la posibilidad de actuar y que me llamen. ¿Te gustaron las luces? Sí, me gustaron. Y suena cliché, pero es verdad. O sea, yo como que me hubiese doblado en ese momento y vi las luces y fue como, esto es, ojalá que mi vida sea para esto. ¿Tu ídolo futbolístico, Estefan? Pipo Borosito, Beto Acosta. No te vamos a preguntar de qué tipo eres. Y Vichy Borgi. No, pero Estefan, ¿tú jugaste en Católica? Yo me fui a probar. ¿Ya? Y iba los jueves y estaba de lateral. Y nunca me la tocaban. ¿Qué año fuiste? Ah, pero mira, qué buena foto con mi hermano. ¿Qué año fuiste a probarte? Tiene que haber sido el año 96. Estaba juvenal ahí, no te dejó. ¿Juvenal? Juvenal no me dejó. ¿Juvenal? No, mira. Es que juvenal tiene una debilidad. Quiero con los laterales. Es que buscamos un lateral izquierdo con otras características. No, yo la verdad que fui muy ilusionado. Iba los jueves y no podía jugar mucho hasta que un día le dije al profe si seguía viniendo. Me dijo, nosotros te llamamos. Y nunca más. ¿Quién era el profe? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo que sí puedo decir... ¿Era medio verde? No, no. Había un lateral que se fue a probar y que vomitaba al Murci Roja. Sí. Pero yo tengo una historia futbolística entretenida porque yo siempre jugué en el club Manquehue. y llegó Jorge Pelicer a entrenarnos y fue muy bacán porque siento que nos metió el profesionalismo en un mundo amateur y nosotros nos jurábamos así de primera división. Y tuve una experiencia muy buena porque el equipo andaba muy bien, ganábamos las copas, aprendíamos a ganar de equipos grandes. Entonces, por eso me fui a probar. Y cuando no quedé, yo dije, quiero ser entrenador para poder vivir la experiencia de lo que significó para mí como alumno haber tenido ese empuje y esa onda que se generó. Y bueno, así comencé. Y como no quedé en kinesiología, que quería estudiar, quedé en educación física, convención en básica, y ahí vivían puro ramos teórico. Y bueno, el Vichy fue mi profe también, po. Tuve clase de fútbol con el Vichy. No aprendí en ninguna hueá. Y ahí está la pelota jueves, los huérfanos. Profe, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ahí está la hueva jueves. Eso fue en la casona. En la casona, sí. Bueno, y ahí siento yo que me atreví, y yo creo que toda la disciplina deportiva, el equipo, lo que vivimos, siento que lo plasmé al mundo artístico. Hasta el día de hoy, con arengas, como una mística futbolera, es lo que hago. ¿Cuál dirías que es tu personaje mejor logrado? Si es que tienes uno que... Yo creo que la doctora Apolo. Se ha logrado cosas interesantes. Cuando dice, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare. Y callos cerrados. Ese lo encuentro entretenido. Bueno, el cariño por el London, que lo he hecho toda la vida, que ha estado en las películas. Y hasta el día de hoy vigente, pues bueno, hasta el día de hoy vigente en reality. El mejor actor de reality de Chile, pues bueno. Leyenda, leyenda. Leyenda, leyenda. Y bueno, ni decir lo contrario. El negro también ha tenido un papel preponderante en mi vida. Son personajes históricos. La Diana, que yo siento que siempre me la piden, a pesar de la evolución y de los años. Yo siento que son clásicos. Así como los músicos que tienen canciones clásicas. Yo soy el clásico. Pero con todo respeto, te estáis pareciendo mucho a Sergio Hago. ¿Sí? ¿O no? Es por la... Sí. Ya no me acuerdo cómo era. No, porque no estás de lo que acordarte, güey. Ese personaje. Pero con él había... Una mirada. Yo tengo las manos limpias, no sé tú. Oye, al final son tantos personajes que también les confieso que empiezan a cruzarse. En las últimas semanas que estudié a Messi, después Messi lo tengo incorporado. Venía de Gareca, de Do Argentino. Y empiezo a hacer cortocircuito, que también es chistoso porque como que uno observa mucho y lo tiene y de repente estrena y pasan dos días y tampoco me pasa que no me acuerdo. ¿Cuánto te demora ahí en trabajar un personaje? Bueno, es relativo porque a veces está la cosa mágica de la vida, de vivir en el presente, de estar disfrutando y que de la nada tú decís, oye, ¿es cachado como esta persona es? Y le agarráis la esencia a la caricatura. Y esa es como la parte lúdica, creo yo, de un estudiante con los amigos que me pasó, no sé, cuando una vez... O ver tele tranquilamente sin pensar en trabajar y de repente decir, ¿es cachado como esta persona? Así nació, por ejemplo, el tío Emilio cuando veíamos en su propia trampa. Y un día en la mañana, abrochándome los zapatos, decía, ¿es cachado que el tío Emilio cuando pilla al delincuente, pero como que no pasa nada? Te pillamos, pues compadre. ¿Reconoces que fuiste un malulo? Y decía, oye, qué bacán que en una frase tú tengáis una esencia y digáis, esto yo lo puedo hacer y va a resultar chistoso. O como cuando apareció el de la peña, que un día estaba hablando por teléfono con un amigo, ¿viste el partido que tenía ayer? Oye, ¿cómo relata el Pulga? Y como que hace una explicación obvia. Y me dice, ¿cómo? No, que si vos tomás el raquete, le pegás a la bola, el tipo se estira y no llega, el punto es tuyo. Entonces, esa es una manera de crear personajes que tú decís, aquí está el esencia. Y la otra ya es que se transforma en un estudio, es decir, ya poco menos aquí están los libros, aquí está todo lo que tengo que estudiar, se transforma en trabajo. Y ese trabajo significa que hay que poner de tu voluntad, que hay que ver muchas entrevistas, que hay que averiguar la vida entera. Es un proceso muy entretenido, porque a veces tú veías al personaje y decís, oye, se parece un tío, se parece un primo. Y eso te ayuda también a construir, a robarle la esencia a uno, metérsela acá. Entonces, es un trabajo actoral bien entretenido. Estefan, ¿algún personaje se ha enojado, te ha llamado? Sí. ¿Tú les cuentas antes que los vas a imitar? No. Es sorpresa. Sí, a veces me ha pasado, pero yo también tengo claro que uno con el humor está cerca de la burla. Y hay gente que tiene sentido del humor y hay personas que de repente no tienen tanto. O también reconocer que hay momentos en la vida que quizá a uno se le ha pasado la mano y que también uno puede decir después, oye, aquí yo me equivoqué, efectivamente. Si a ti te molestó, sorry, ¿cachai? No es mi intención y ahí no volvería a serlo, ¿cachai? Los políticos no se enojan, ¿no? Esos están contentos. Claro, ellos no... Felices. No hay posibilidad... No hay mala prensa. No hay mala prensa. Yo creo. Pero se genera eso y es normal. Y hay, bueno, hay hartas historias de eso. Pero a mí, como tú me decías que tú eres... Que vos sos tímido, ¿te vas a acogar? Soy tímido y soy como, oh, qué lata estar generándole un problema a alguien. Me pasa esa parte humana que... No sé, Alaldo también en un momento... No sé si le habrá gustado cuando yo lo hice. Me encantó. ¿Lo he hecho? Sí. Yo tenía un texto muy aprendido. Mira. Me pareció un partido fundamental. Dentro de la línea de lo pragmático. Los damas y escuadras han desarrollado un estilo de juego que se podría catalogar dentro de la línea de lo inherente. La línea de lo promiscuo. Por llamarlo de alguna manera un partido hitleriano. A la altura de un churrasco. Malta, tómate. Eso no le gustó eso. Sí, no. Lo terminaba todo con choclo. Me encanta el choclo. Sí. Pero tú sabes, Estefan, que nosotros tenemos un imitador acá en el panel. Súper. Sí, es un especialista. Él detecta, pero tiene... Igual es como muy bien. Son los parecidos más que imitar. No, pero tú imitas las caminatas. Como caminan, por ejemplo. Ah, pero eso ya... Esa es tu especialidad, las caminatas. Por ejemplo, el Vichy. No, el Vichy. Para que te evalúes, Estefan. No, el Vichy está fumando. Vichy, entremos que va a empezar el programa. Manuel. Manuel. ¿Quién ha atrasado, Manuel? Lucho Marín. Lucho Marín. Gracias, Lucho Marín. Lucho Marín. ¿Qué? Oye, no, genial. ¿Cabero? No, no, no. Eso porque comparten juntos. Juntos, claro. Se genera... No, pero además es muy observador. Por supuesto. Sí, especialmente observador. No, los que se parecen a los otros. ¿Está con el Vichy? Esa sí. Estás todo el día buscando parecidas. No pasan por acá, por el pasillo. De hecho, acá hay varios parecidas. No, y también para... Está el doble de juvenal acá. Sí. Venga. Juvenal. Mira. Encontramos que se parece más a The Champs. Se parece más a Didier. Muchos años que nos conocemos. Muchos años de televisión que nos conocemos. Didier The Champ. Didier The Champ. Ahí está Juvenal. Bien. También tenemos a... Miguelo. A Miguelo. A Miguelo, sí. A Miguelo, por allá. Venga, Miguelo. Está Boric. Ah, pero no está bien acá. No, es que es Mario. Venga, con Miguelo. Miguelo. Ahí viene Miguelo. ¿Cómo está, perrito? ¿Cómo está, perrito? ¿Cómo está, perrito? Todos al lado. No tenemos al presidente, ¿no? No, no está, está. No vino hoy. No vino hoy. Tenemos a Boric también. Al charro. Sí. Oye, Estefan, te ha gustado la selección pasa por... Como futbolero. ¿Te gusta esta selección de carecos, no? Yo le tengo fe. Me gusta la química que hay. Me gusta la energía. Siento que es un proceso que tiene que... Hay que darle tiempo. Justo nos enfrentamos con la Copa América, pero creo que es una generación que viene bien. Creo que los jugadores de la generación dorada, también los que están, está súper bien. No sé. Obviamente que es difícil opinar, porque estamos justo en la mitad de un proceso de clasificar o no, pero yo como que siento que se recuperó una mística y la gente está con ganas y eso es súper positivo para todos. Pero es que además son jugadores a los que les tenemos tanto cariño y que están en una etapa jodida porque, claro, cuando ganaron, fueron ídolos y ahora están... Te lo planteo por el mismo Alexis, que de repente... Me estoy enojando mucho en los partidos. Entonces, cuando ahora Alexis, yo creo que te está imitando a ti, güey. No, porque ya dice el de pequeño, no dice el de niño. Cuando yo era de pequeño, no sé si hay algunas cosas que no son iguales. El Colimé, él no está. Pero para la gente que dice que no sos creador, ¿vos te consideras un creador dentro de la cancha? Alexis. Alexis. O sea, yo puedo jugar de lateral, puedo jugar de contención, puedo jugar ahí de creación. A mí me gusta el fútbol. Cualquier cosa que tú me digas y yo te voy a rendir. Como cuando lo hacía con usted, profesor, cuando en 2006. Y yo jugaba más enganchado y después me tiraba el palapunta. Me decía que Juan, si quería salir, sale culiado, pero después me hacía un gol. Un liderazgo distinto. Ese liderazgo es lindo y eso es lo que me permite a mí este personaje, puede hablar la guada que quiera. ¿Vas a jugar el sábado o vas al banco? No, lo que decía el profe. Igual, si me toca estar ahí, voy a apoyar. Realmente los muchachos se molestan que uno le hable mucho. Algunos periodistas critican, yo me pongo a ver los culiados, todos opinando ahí. Todos son técnicos. ¿Les suena esa weá? Estefan, más bien Alexis, ¿qué te parece que no esté Gary y Arturo en esta Copa América? Bueno, si quiere, me puede preguntar esa weá a mí también. Ah, Gary, Gary. ¿Qué te parece? Bueno, esperando que las cosas transcurran. Estoy tranquilo, estoy en boca. Y yo lo he hablado igual con Arturo, vamos tranquilos. Se decía que éramos conflictivos, pero vamos a sacarnos a weá, chingale. ¿Arturo, lo tienes? Sí, pero no quiero hablar, estoy jugando el mejor colo-colo de todos los tiempos, estoy jugando bien, somos el equipo número uno del mundo, estamos en la mejor instancia. Igual, Gary Caculiabra. Pero tranquilo, el mejor equipo de Chile, somos los mejores, somos el mejor equipo de Chile, estoy jugando en mi mejor momento, estoy jugando mejor que cuando estaba en el Bayern München. Tengo ganas de chocar. Ese personaje que le sacaba así como bolleterío, hablando, y la parte enojada, y después la parte simpática, no, está todo bien, pero bueno, la weá. Oye, y Claudio Bravo, le vamos a preguntar, ¿será su última Copa América? ¿Quiere seguir con la selección, Claudio? Sí, la verdad que no lo he pensado, creo que son preguntas, estoy pensando en el presente, no son cosas que esté preocupado del futuro, ni cosas así, estoy viviendo una etapa que estoy disfrutando, y me parece que a tu pregunta le faltan fundamentos, pero estoy pasando bien y tranquilo por todo. Tenía una pregunta más inteligente, porque tratemos de subir un poco el nivel de las preguntas. ¿Y el matador todavía sigue jugando pichanga, no? Sí, bueno, a veces juego, quizás por ahí, Sada, ¿no? Sí, pero al matador no le gusta. ¿Ah, no? No, ese que no, me tiene bloqueado. Yo lo busco y yo no lo puedo encontrar. Él se me tiene bloqueado. Quizás por ahí, no sé, se molestó por algo, ¡jagó la pena! Zamorano te tiene visto, ¿no? ¿Con Zamorano sí? Sí, bueno, quizás por ahí con Iván tenemos una relación muy bonita, pero quizás por ahí hablamos poco. Sí, por ahí es cierto, se dijo, quizás puede ser, quizás, ¿por qué no? ¿Algo de Jara con su gesto técnico? No, ¿no? Siempre le ha faltado un dedo para su invitación. Sí, no, no lo tengo todavía. Mi respeto, máster, tremendo jugador. Ahora comunicador. No, quería hacerte una pregunta, porque tú lo dijiste hace un rato, que a veces te cuesta salir del personaje, o sea, estuviste haciendo Messi un par de semanas, después pasaste a Gareca. En la casa, ¿cómo eres? Porque yo, ahora cuando yo te escucho, estoy, estás hablando serio, pero estoy todo el tiempo esperando que va a salir un, algo, una imitación de uno. En la casa, ¿eres así o...? O sea, ya me cachan y no tengo idea, yo trato de ser lo más normal del mundo, pero también ocurre que innatamente imito... A tu señora la imita, ¿no? A la imita harto, pero con gestos, con manera de ser, caminar, y se caga la risa. Se caga la risa. Y bueno, y en ese sentido, no sé, con mi hijo le ha tocado también verme estudiando en el living, que hoy día, de hecho, fui al curso de mi brunito, que tiene siete, a contarle en qué trabajaba. Llevé las gaviotas y le hablé a los compañeros y ahí contaba que... ¿Y no te da vergüenza o no? Siento como si fuera una actuación... Porque es trabajo lo que haces vos, ¿no? Yo me divierto, pero antes de entrar a... Porque a mí mi hija alguna vez me preguntó de qué trabajaba, yo decía, yo jugué al fútbol, sí, ya sé, papá, pero ¿de qué trabajaste? Es que trato de explicárselo, así yo, claro, yo digo, yo me disfrazo, los niños saben, pero yo hago humor. Hoy día, de hecho, fue una manera de saber y qué es lo que hago para preguntarme a mí mismo y lo primero que dije, intento hacer reír a la gente, me subo a un escenario a tratar de que la gente se ría y a través de las imitaciones, me disfrazo, llevé una prótesis para mostrarle y de ahí conté a mi brunito que tiene siete que él ha ido conociendo el proceso porque cuando de repente estaba practicando un personaje yo le hablaba como al personaje y no le gustaba, ¿cachai? Así como, ven aquí, ¿qué quieres ya? ¿Te preparan la leche? ¿Qué quieres una leche? ¿Con cuántas de azúcar? ¿Papá? Para, para, para. Y ahí, después con el tiempo ya gacha y pasó cuando estábamos haciendo un personaje carica que un día yo no tengo compromiso con nadie. Un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra. Y visto, ya que yo estaba hablando con el personaje todo el día, ¿cómo mañana podría estar hablando de otra cosa? Sería cuando me pegué con eso, estaba en la casa todo el día hablando de eso. Muchas cosas que me aconsejaban en teatro cuando estudié, que duré un semestre, era trata de vivir el personaje todo el día, levántate como él, ven en micro con el personaje. Así que, no sé si contesté tu pregunta, pero vamos. ¿Por qué te lo pregunto? Porque a muchos, cuando uno ve películas, los actores muchas veces les cuesta salir del personaje en las películas, en el cine sobre todo. Muchos se meten tanto en el personaje. Bueno, me ha pasado con algunos, cuando hice Maradona, por ejemplo, y yo me sentía que amenazaba todo el día y a Di María lo quería y estaba todo el tiempo así. Entonces, ya me sentía como de hecho, cuando duermo muchas veces me siento el personaje durmiendo. Ah, bueno. Y me cuesta dormir, ¿cachai? Por ejemplo, cuando hice al Stingo, al primer constituyente, para que quique clarito al tiro, yo sentía que quiqueaba dormía así. Y entro en algunos momentos en que no duermo y ahí agarro alguna pastilla, algo para salir de ese estado mental que es una locura finalmente. Estefan, lamentablemente tenemos un tiempo acordado que ha acabado. ¿Puedo promocionar algo? ¿Promociona algo? ¿Traemos el piano? ¿Traemos el piano? No, mira, les quiero contar que voy a estar en una temporada en Santiago, en el Teatro Las Condes, del 17 al 28 de julio. Es una obra que se llama En Concierto, que era una manera también de sentirme músico, que es lo que me gusta también, por supuesto, con imitación y con humor, porque si no, sería una estafa, digamos así, si me estuviera dedicando a la música, pero es un show muy lindo que está aceitado, estoy muy contento de haber vuelto al teatro, de tener una temporada en Santiago, así que yo se los recomiendo de primera fuente que está lindo, tiene mensajes, tiene humor, pueden ir con la familia, lo encuentro muy transversal, así que les quiero agradecer a ustedes por el espacio de poder llegar a su audiencia y que puedan acompañarme en esta temporada, así que muchas gracias por la invitación. ¿Puedes cantar un poquito como Arjona o no? Por supuesto. ¿Te gusta mucho el Gordo? ¿Qué canción? ¿Gordo? Tú la estás pidiendo, ¿a qué te gusta? ¿A qué te gusta a vos? No conozco ninguna canción de Arjona. ¿A qué le sale mejor? Señor, en las cuatro décadas. Y que se produce eso que en Chile como que se genera esta sensación de humor y odio. Sí, de que no me gusta Arjona, pero me sé todas las canciones. Sí. Pasa. Yo me sé ninguna de las canciones. Y además pasó por el tema del terremoto, ¿te acuerdas? El año 2010. Desde ahí. Que actuó y después empezó a decir que era Jeta. Jeta no. Nada que ver. Y nada que ver. Yo hablé con el sismólogo Marcelo Lago. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto tiene que ver con las placas tectónicas. Hablamos de la falla de San Ramón, no la falla de San Ricardo. El problema no fallarte. El problema es olvidarte. El problema no es la ONEM y el problema es que le creo. Vamos a intentar. Yo he estado un poco resfriado últimamente. Pero vamos a intentarlo. Te conozco. No, vamos a pensar en algo. Vamos a pensar en algo. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Teatro en las Condes se meten en la página del Teatro en las Condes y ahí pueden adquirir su ticket. Y el podcast. ¿Y el podcast? ¿Dónde? El podcast en mi YouTube. YouTube. Y se pueden entrar a través de mis redes sociales y también de las de TNT Sports porque hemos hecho featuring. Así que ojalá que podamos compartir también contigo. Cuídate mucho. Admiración eterna. Gracias por la entrada que nos enviaste. Sí, sí. Muchas gracias, hermanito. Chao, hermano. Cuídate. Cuidado la mano. Cuidado la mano. Bien, bien, bien. Se va Stefan Kraber tremendo. Tremendo. Vamos a pausa para sacarme la foto. Qué momento, qué momento. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de la actualidad deportiva del día. Falta la foto.